Recientemente el eurodiputado José Ramón Bauza escribió en su cuenta de Twitter que espera para cumplir el mandato del Parlamento Europeo. Para el analista Edgar Parrales afirma que con el tema de las sanciones no se puede estar esperando. El sandinismo no ha dado ninguna muestra de querer modificar sus actitudes. Está tomando también otras medidas que son, digamos, demostrativas de que insiste en su actitud ya se está preparando para las elecciones del año próximo. Está dando pasos para iniciar a hacer ciertas reformas de tipo técnico que no tocan los puntos esenciales y medulares de la ley electoral que deben ser cambiados. Está ya organizando grupos de choque partidarios llamados comandos electorales para que prácticamente neutralicen e imposibiliten la labor de los grupos opositores de querer hacer su trabajo y ejercer su derecho de participar en el proceso electoral con libertad. Entonces tiene razón el eurodiputado José Ramón Bauza de insistirle con firmeza y con energía a la Unión Europea de que actúe. Porque de lo contrario pareciera que el gobierno sandinista se está burlando de ellos y pareciera que las decisiones que ellos toman quedan prácticamente en pura retórica. Y eso no puede ser porque dan una mala imagen, no solamente digamos como organizismo internacional en sí, sino de cara a la comunidad internacional en general y al pueblo de Nicaragua. Parrales recordó que contiene dicha resolución que dictaminó la Unión Europea. Se tomó la determinación de que si el gobierno Ortega Murillo no anulaba las tres leyes de este tridente, la Unión Europea iba a tomar medidas sancionatorias bien fuertes a distintas personas del aparato burocrático estatal, incluyendo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Por eso es que el eurodiputado Bausá, bastante digamos incomodado, molesto, reclama, porque dice ya las tres leyes fueron aprobadas, el gobierno Ortega Murillo no hizo caso. Noticias 12, Darlin Tellez.